...mi ninja, pero ambos haremos a nuestra mesa. ¿Me permites, Enrique? Pues... Es muy importante tener claro los conceptos para no cometer errores de cara a la dieta para el verano. Es muy común que la gente elija dietas totalmente desequilibradas para perder peso, pero ojo, no estamos perdiendo peso, estamos desnutriéndonos. Por ejemplo, la dieta de la piña o la dieta de la alcachofa se basa en comer un solo alimento durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Como aportan muy poquitas calorías, al final pierdo peso, pero realmente me estoy desnutriendo. Otro tipo de dieta, la dieta disociada, donde se dice que no se deben mezclar las proteínas y los hidratos de carbono. En realidad nuestro cuerpo puede digerir las dos cosas perfectamente, pero claro, si yo cambio unos alimentos por verduras, al final consumo menos cantidad de calorías y voy a perder peso, pero no tiene ningún fundamento. Y por último, somos personas, no somos ningún tipo de oruga, por lo tanto no tenemos que detoxificarnos. Si tomamos batidos, zumo como el gazpacho, estamos consumiendo muy poquitas calorías, estamos consumiendo fibra, por consiguiente voy a perder peso. Ya lo saben, para perder peso no hay que comer poco, hay que comer mejor. Y recuerda, este verano ponte a punto con la báscula.